Tenemos 150 personas en directo viéndonos y ir a comprar McDonald's No, no, tenemos a 500 personas viéndonos y ir a comprar McDonald's En serio, tenemos a 500 personas, chaval Tenemos a 500 personas viéndonos y ir a comprar McDonald's Bueno, ya está Esto es lo que quieren, lo sigo con un bote yonki ¿Es esta? Me da mucha vergüenza ajena Es que tiene las luces No, tú que entiendes algo Hostia, chaval No puedo abrir la ventana No podemos ser personas normales Tiene mucho que contar, Kurt Se ha quedado parado ¿Quieres crux? Si le hablo yo un catalán, dime Y las cuentas, ¿vale? Uno cola cola cero Dire el mayor número de nagues posible O sea, cuentas esto, ¿sabes? Esa señora que veis ahí, azul Esa es la que va a venir a pedirnos cosas No puede convenir ni lo es esto, ¿vale? Mira, no puedo ponerlo Esa señora va a venir a pedir Esa te da voz de giro Y esta se enrollando por la cara Parece... Es... Y hay loca... ¿Mili-quad? ¿Que no oímos miliquad? ¡Ya no tenemos un montón de daño con esto, tío! Voy a la verde, la que diga. Bueno, eso para otra cosa, tío. Tienes que moverte para adelante, tío. Escolti, no, es que no te vas a hacer más claro. Escolti, le dices, escolti tú. Escolti tú. Escolti tú. Escolti. Bueno, verás. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Me voy un montón de cosas. Vale, dime que... Un McStream Bacon, dos. Todos los menús. Y todos los menús con agua. Yes. ¿Patatas normales? Sí. Sí, 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 sí. Dos ensaladas, chicken, apple, césar, con pollo... No, no creo. Eh, solo la ensalada. Vale. Un, 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 un... Double cheese. Double cheese. Double cheese. Double cheese. Double cheese. Double cheese. Eh, cuarto de libra con queso. Solo de lamburra. Sí. No, menú, 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 menú. No me va. ¿Qué se ha puesto al fondo el niño? ¿Qué se ha puesto al fondo el niño? Joder, el niño de fondo. Perdón, perdón, sí, es con... No, menú es la última. Me va, frío, frío, subele un poquito el volumen, tío. En hacía agua. Venga, va. La casa por la ventana. Jajaja. Cuarto y una conqueta y los mo友... Al de escritorio, subele un poquito. Dos menús Big Mac... Un poquito, un poquito. Vale, eso es. Y yo... Eh... Sol de la hamburguesa, Big Mac. Y los nuggets, hijoputa. Voy, voy, voy. ¿Cuál es el cubo de nuggets más grande que tienes? El cubo de nuggets que tiene 25. Tienes 15 nuggets y 10 alitas. 25 de cubo de nuggets? Ese quiero yo, 15 nuggets y 10 alitas. ¿Qué es? Un cubo de esos. ¿Un cubo o dos? Uno, uno, como los cerdos a comer en cubos. Ya me quiero tampoco. No le eches por encima, pero, eh. Aparte. Bien, bien, bien. ¿Te pago a ti? No. ¿Cuánto? Vale. Venga. Sí, a ver si veo. Bueno, ya ha ocurrido. ¿Dónde está el puto veterinario, tronco? ¡Madre mía! Me desmuele, ¿no? Un cubo, como los cerdos. Quincenagues y... No, quincenagues y 10 alitas. Eso es mi cena. Eso es carísimo, eh. A ver, ¿dónde está la tarjeta de Miriquan? Se le ha robado. Papo 2. ¿Cuánto era? 60. Cóbrate 100. ¿Qué es? ¿Qué coño? 200. ¿Qué tal? ¿Qué cojones? 300 y me depila en la pierna, hostias. Por 350 le depila en la pierna al frigo. ¿A nuestro frigo? ¿A nuestro frigo? ¿A nuestro frigo? ¿A nuestro frigo? Preguntan a estas de aquí, a ver si saben... ¿Ascolti? Eschehuaca, pero, tío. Eschehuaca. Hay un macuco. ¿Ascolti? 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 ¿Por aquí cerca? ¿A el veterinario? ¿A el veterinario? Madre mía, cómo nos odian. Las juventudes madrileñas nos odian. ¿A mí me ha quedado eso? Me he echado unas risas. Me he echado unas risas. No, qué pesado, trompa. Sí. ¿Vendéis aerobina? Ah, no, ha preguntado. Ha preguntado aerobina, ¿verdad? Sí, buenísimo. Ya lo hemos subido. O sea... Espérale, me quito los pelates. Madre mía, me recuerda que ya ves. Cuéntate. Joder, tú me tienes que ir a topar con lobos. Putos canis. Entre todos esos, nos juntan un graduado en Metaso. Lo juntas con los del banco ese y no tienen los dos. Sí, lo voy a hacer así. Ah, pero has hecho que pidan un poco. Pero es el que os pasa a los... Mira, mira, el nugget ese guarro es el que me pedió. El más asqueroso. El que te pone abajo por rata te odias a ti mismo. Te quieren, te quieren muy poco. Uy, que vienen a pagar ya, anda. Ponle el número. Ponle el número. Ya vale. Joder, está guapo. Hola. Sí, sí. Ha subido. Eh, pues mira, aunque parezco padre de familia, no lo sé. O sea que... No, yo lo he hecho por el... Por la cantina. Estos dos no son compañeros. La cantidad... No, es que estoy gordo. No, es que estoy gordo. Lo comemos mientras lloramos en un parque. Lo que no tengo es un elemento de escritura. O llamado boligasmo. Diez minutos más tarde estamos en un parque. Perfecto. ¿Habéis? Bueno, vale. ¿Habéis escuchado eso? Estamos en un barrio rico del hijoputa de Aleph. Escucha. He firmado con esta tarjeta que es de Miricua, ¿vale? He mirado con la tarjeta de Miricua a pagar. Y le digo al tío de firma. Y me dice el tío. No te preocupes. En este barrio nos fiamos de la gente. No, no, no. ¿Sabes? Esto lo hacemos. Esto lo hacemos. En el barrio donde vive Aleph. Esto lo haces en Pallecas. O donde vivo yo. Y me dice unas cosas a navajazo. Te pega un navajazo y luego te dice... Te roba la tarjeta. Oye, ¿por qué estoy yo sentado de esta forma tan extraña? Es que no sé qué me ha pasado. Familia numerosa. Ay, qué susto me has dado, coño. Eso hace bastante jocoso. Familia numerosa y te no los ves. Ha sido muy... Eso me ha hecho bastante gracia. Somos un trío gay. ¿Cómo vas a tener familia numerosa? ¿Qué pasa? Porque estás mirando como si te acordaras de todo. Sí, 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 me acuerdo. Hombre, pero el chincheto y el papel. ¡Chincheto! Es que bueno, esto pues está aquí, joder. Es que es un papel, joder. Es un descomparado. No, que yo tengo una memoria fotográfica. ¿Memoria fotográfica? ¿Quién eras tú? ¡Fuera de mi coche! ¡Fuera de mi coche! Y me deja ahí llorando en posición fetal. ¿Qué haces? ¿Qué tal? Una pelusita ahí. Una pelusa de perro en la boca. Bueno, ya que... Hostia, hay un McFlurry Party. Que es un cubo como el de los nuggets, pero de helado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que compren eso! El pedido hay que recogerlo con las máscaras. Sí, claro. Ahora dice comprar eso en McFlurry Party. Pero vamos a ver, no estoy viendo el streaming, hijos de puta. ¡Me cago en este! ¡Pero en mi licua! ¡Pero que ya nos han tomado notas que hemos pagado y todo! ¡Me cago en este! ¿Por qué como le digo a la señorita? ¡La otra vuelta! ¡La otra vuelta! Salimos y volvemos a entrar otra vez. Volvemos a entrar y pedimos un McFlurry Party de esos. ¿Eh? Porque tenéis el capricho ahí. A ver, vení vosotros, ¿eh? ¿Qué hemos venido vosotros aquí? Con el sudor de nuestra frente. ¡Me cago en mi coche! ¡Mi móvil! ¡Mi móvil! ¡Mi móvil! ¡Mi móvil! ¡Mi móvil! ¡Mi móvil! a chihuahua que le miro fijamente cuando pase gruñele corre gira el móvil 3 coches y está para allá lo que hace pues ha parado como una señorita pero que es esto que es chicheto que está festejando pero que me estás guardando hombre ya te digo ah no que ha hecho el relevo pero sin chacolis no no que se ha quitado la chaqueta me cago madre mía pero tengo que decir uy chicheto no viene señor que viene una chica eh eh relax eh relax de rags relax relax de rags relaja las tetas eh relaja las tetas la ventana es que la máscara no puede de mala que es es buena mal, mal venga eh chiche las ponemos en marcha a ver por favor tienes la visión limitada no es un coche esto limitada dice como ve a televisión limit y pum jajaja 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 yo ahora mismo tengo un pedo que si me lo tiro les desinstalo el periscope a todos los que están viéndolo jajaja ¿es que te digo? es que le meto un don grave jajaja porque ah te dan ah te lo dan señora ese es un 25 en bolsa a nosotros ¿dónde metemos la comida tio? es mucha... eh que tenemos mucha hambre si yo me llamo eric pero me lo hacen por diablo, trabajo para twitch diablo, diablo EMT nos están viendo ahora, díselo nos están viendo, cuantas personas dirás que nos están viendo ahora en el móvil si te acercas a la mitad solo igual compramos un cubo de mante asomate, asomate asomate, asomate asomate, asomate que te quiere decir a un chaval de atrás que pasa ahí la hamburgueta la llevo en el punto poco esa poco esa, que a mi la carne me gusta poco esa cojita, no? ahí casi que no pasa efectivamente, efectivamente que me voy a ir aburriendo ahí bien materialico, no sabes? a mi me gusta así la coja a mi me gusta así que genio agita, agita agita que hay 8 mil no, pero tenemos a 10 mil personas al otro lado bueno no, pero hemos hablado de aquí aquí nos toman, 3 mil no nos líes escríbeme a mi email Eric arroba twitch.com Dame el lobo, Tonacho ¿Quieres el lobo? Saluda a mi compañera, sí, seguro que le das una alegría Toma Ah, sí, claro, ahora mismo, verás No sabemos si un lobo o una zorra ¡Nillo, qué pasa! ¡Hombre! ¡Nillo, qué pasa! La casalucita me la comí anoche La casalucita ¡Le hemos comido la chisla! ¡La caperucisla! ¡Es caperucisla! Oye, no le vamos a dar delante, ¿verdad? Estamos cerca, es que veo solo que en un ojo Y no tengo la sensación de toda la profundidad Está bien, está bien No he puesto ni nada O sea, la que nos tiene que dar las cosas Nos ha mirado y ya ha puesto una cara de puto asco No ha puesto nada de buena cara No, 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 se ha sonreído Ha sonreído, ha sonreído Sí, sí, ya ha sonreído Sí, ya ha sonreído No, 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 no Y no me ha levantado los hombros como indiferencia Como diciendo... Uy, espera, cierra eso ¿Qué hace, qué hace esto? ¿Qué hace? Creo, ¿no? Tío, ¿qué hace? No, va a ser al streaming No, 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 espera Cancela No, 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 no lo toques me quito esto me lo estás jugando en té toma, toma ¿quién de todos? ¿por qué pasa esto? ¿sí o no? ah, no lo sé sí, eso sí, el problema es que no podemos tocar nada así se ve hace muchísimo que me he río tanto, estaba siendo bastante jocoso mira, mira de golpe la corazonada padre esa y se bugea la bugeaste ahí, sí, sí, está, funciona funciona, funciona estamos recogiendo nuestras consumiciones ¿lo vas a coger la comida? ¡la comida y yo! ¿qué pasa? de aquí directo al veterinario con ardor con ardor donde tú quieras, maja ole, ole, ole a todas las hamburguesas a todas yo como nada ¿qué? Alejandro el más listo yo puta te olías esto, te olías esto hostia, qué calor estoy pasando ¿cuántos agotes estamos? ya vamos a conseguir que nos excluyan en toras mira, a ver, vas a llegar a la M40 pidiéndolo en los pedidos mira, mira, de golpe, hace brrrrra y sale un montón mira, tío, está súper bugeado ahora mismo está muy bugeo que suena mucho sí, 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 sí funciona, no funciona mira, mira hola, venga son como un vómitor de corazón ¿seguro? es que, oh, qué rabia, tío aquí está ya podemos ir más al parking a llorar mientras cenamos no te preocupes, soy un tío fuerte a ti, maja ¿qué tal bestia? pues si es maja, es maja ¿por qué le quitas? hostia, con esa sorda juegue quien en huele eso me la quieras huele el coche a un bastante muerte ahora volvemos misión cumplida hemos cumplido lo prometido volvemos con la comida estás entrando en un grejo a los grejos se comprime el espacio, tío vamos a llegar y habrán pasado 50 años en la oficina de ELECRA y nosotros dos minutos estamos comprimiendo el espacio, tío con la máquina esperando para apelarnos la cabeza no hacen más que ponerse enocio por Twitter gracias, eh gracias nosotras hemos ido a comprar una persona es lo que haríamos de forma normal es lo que haríamos de forma normal, realmente si no hubiéramos grabado nada habría ocurrido exactamente lo mismo o sea, es un león que habría pasado a soltar el correo después, al llegar bueno, yo no habría pedido el teléfono para el chaval, la última al llegar os teníamos ¿se está grabando? se está grabando en directo al llegar vale hostia, tío por cierto, ¿qué acaba de pasar? pues que se me echaba el coche del cálculo al lado de encima y tenemos aquí al lado, a 10 centímetros, una mediana muy rica si muero recordarme como un héroe si muero recordarás como héroes imagínate que muriéramos ahora y que esto es el último trao de nosotros que existe, tío mi madre viendo y diciendo pues no eres imbécil el chaval pues no eres gilipollas, tío ¿qué mierda es esta, tío? mi abuela no entiendo por qué tú eres madre en internet, ¿pero cómo puede ser? yo quiero pedir comida y nunca volvieras pero no, que yo me voy a llamar a toda el gordo eso es el estilo, tío no se ha muerto en la frutería, ¿verdad? sí, sí no se ha muerto haciendo yo, mi hijo no se la puede reírme que... si me ha pasado muy difícil, es peor es lo que veo en los coches ay, Dios mío, Chincheta, cuidado ya, ya, es el cambio de carril es el cambio de carril que va así